Estamos en un nuevo juego que salió para la Google Play llamado Antartida 88 Así que nada, vamos allá Por cierto, alguien me pidió un saludo Saludos a Foxy A2 Que creo que fue la que me pidió saludos Y creo que es una chica Usa auriculares para mejor experiencia Perfecto, no tengo que subtitular nada Es que le mostremos anuncios relevantes para usted Permite que el identificador de... Aceptar, vamos a darle a aceptar Aunque para que no me salga anuncios y no... Y no tengo problemas con eso Con la edición del video después Voy a quitar el internet y ya está En fin, este es un juego que salió hace poco Y quería probarlo Se llama Antartida 88 Así que nada, voy a probarlo a ver que tal es Le vamos a dar calidad media No me quiero arriesgar con la alta Mi celular no es tan bueno Bueno, de hecho sí puede ser tan bueno Pero prefiero no arriesgarme A ver, ¿qué dice aquí? Pequeña cantidad de enemigos Los enemigos se mueven lentamente Mucha salud, mucha munición Mostrar los anuncios Ok Quiero la dificultad Ah, vale Que aquí aparece la dificultad Cantidad normal de enemigos Cantidad promedio de salud Cantidad promedio de munición Ok Y pequeña cantidad de enemigos Los enemigos se mueven Normal de enemigos Cantidad promedio de salud Cantidad... Muchos enemigos Los enemigos se mueven rápido Pequeña cantidad de salud Pequeña cantidad de munición Extrema Muchos enemigos Los enemigos se mueven muy rápido Muy poca salud muy poca munición vamos a darle a la normal porque no me gusta jugar mucho con las dificultades altas cambio de día y noche en tiempo real te atreverás a jugar en la noche pues juguemos el prólogo pero así es en tiempo real eso quiere decir que si es de noche aquí significa que de día será porque estoy jugando de noche o sea que voy a jugar de noche recoge una escopeta muy bien me alegra que está en español así no lo tengo que subtitular rompe la reja espera lo estoy rompiendo bloqueado perfecto donde está la reja dios el control me siento muy raro esto es una reja ok pues vale creo que estoy gastando munición a lo tonto donde está la reja por dios es que aquí dice bloqueado no sé si puede abrir esto rompe la reja estoy es que no hay reja a se referirá a esa voy a salir y voy a volver a entrar porque creo que yo que lo que tenía que romper era esa reja y ahí arriba y no la rompí y no la rompí entonces voy a soltarme esto muy bien pues vale tenemos seis cartuchos y esta vez voy a disparar aquí arriba usa una caja para salir perfecto si era eso si era eso chicos y si alguna vez tienen problemas con eso es por eso usa la caja para salir muy bien usa una caja para salir que tres que estoy haciendo que tres que estoy haciendo a ver la voy a mover hacia acá pero si ya me deja subir en ella perfecto perfecto me agacho y así muy bien chicos si tuvieron problemas con esa parte es disparando ahí arriba encuentra una salida para hacia la superficie ni siquiera sé por qué estoy aquí por cierto yo que aquí aparece el demo gorgón si alguien ha visto en stranger things pues ya sabrá de lo que estoy hablando esto parece la salida pero realmente sólo es una salida falsa con luz artificial ahí en fin pues sigamos con sigamos caminando a ver qué encontramos pues hay un bicho rarito lo bueno es que tengo balas así que esto ya está está muerto puedo pisar puedo bailar sobre tu cadáver tatatatatatatatatatatata tatatatata ah por cierto chicos quería anunciar qué qué barry me hay una idea para para hacerlo de minecraft pero con mods invisibles y Y pues básicamente es ir a Lent y hacer cosas con el dragón. Entonces que sea invisible el dragón. Entonces para que lo tengan en cuenta chicos. Se los aviso desde ya. Así que habrá directo más pronto de lo que creo. Solo que tengo que ajustar algunas cosas. Me está encantando el juego. Fuera de broma me está encantando mucho. Parece que tengo que saltar y habla como si fuera en alemán. Ok. Reza porque el control de este juego esté bien. Porque el salto no me gusta mucho. ¡No! Reza porque no sea tonto. Estás muerto. ¿Quieres continuar el juego? Verifique la conexión de internet. ¿Quieres continuar el juego desde este lugar? Pues vale. Ok. Pues cosas que pasan. Lo bueno es que ya sabemos cómo van las cosas. Así que nada. Eso pasa cuando no aceptas poner publicidad. Eso es lo que pasa. Así que yo lo que creo que voy a hacer es reactivar en internet. Bueno. Editaría el video. Pero ya saben que mi... Que si edito el video. Normalmente suelo sacrificar un poco la calidad del video. Entonces prefiero no editarlo. Si quieren adelanten el video. Porque... Porque no cuento con un buen editor ahora. Voy a irme de una vez por aquí. Porque... Pues sabemos que es el camino que tenemos que tomar. Tampoco creo que me demore tanto. Y yo creo que voy a activar la publicidad por si acaso. Voy a activar en internet otra vez. ¿Puedo donar? Ay. ¿Puedo donar pizza para los desarrolladores? ¿Desloquear todos los niveles? ¿Iliminar ads? No. Gracias. Voy a continuar así. Eh. No tengo una barra de vida. Y me gasté dos cartuchos a lo tonto. Ah, sí. La barra de vida está allá arriba. A la izquierda. A la derecha. 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 Perdón. Está allá arriba a la derecha. La tenemos. Voy a ir por aquí. Porque ya fui por el otro lado. Que listo. Y por eso, chicos. Es por la... Porque tienen que ir por la derecha. Es básicamente eso. Dios. Ok. Eh. Derecha. Era por aquí, ¿no? Lo que pasó es que en el otro... Ok, chicos. Lo siento. Soy muy... Soy muy explorador. Soy muy explorador. Y quiero explorar qué hay aquí. Además de una... De un lugar sin salida. Creo que no mucho más. Voy a saltar. Oh. Hop. Así lo hacemos en la Marra y Rusia. Es que ese lugar era engañoso. Pensé que había piso. Pero no. Ah. ¿Dónde? ¿Dónde? Escuché algo. Estoy segurísimo de que escuché algo. Este es nuestro segundo juego. Cuéntanos tus impresiones si les ha gustado. Después, pero me está gustando. Me está gustando. Creo que se va a ganar mi calificación buena en la Google Play. Ay, por Dios. ¿Qué hago si me quedo sin balas? ¿Qué hago si me quedo sin balas? A correr. Dios. No. Permíteme. Dios. Me está haciendo daño. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No es justo. No es justo. Quiero balas. Quiero balas. Y no me las están dando. ¿Por qué no me dan balas? Si estoy al 12. Si estoy al 12. Es la salud más precaria que he tenido en vida. Dios. A correr. A correr. A correr. A correr. A correr. Derecha. Izquierda. Ok. Vale. Cueva a nivel 2D. Pues les dije que aparecía el demogorgón. Lo malo que no tengo balas. Y ya me dirás tú cómo le voy a disparar. Laboratorio. Por favor, recomiéndaselo a tus amigos. Me está gustando mucho, eh. Me está gustando mucho. No lo digo en broma. En serio, me está gustando mucho. 18 de octubre de 1988. 5.42. Estación de investigación geológica Altantía 1. Durante los últimos seis meses, la expedición de mi padre Vladimir Efimov se dedicó a perforar el hielo y explorar los minerales prehistóricos encontrados en la estación de Altantía 1. Ok, pues vale. Hace seis semanas, la expedición dejó de comunicarse. Hoy llegué a un escuadrón de rescate de cuatro hombres para evaluar qué sucedió. Y seguramente yo estaba en ese escuadrón. O probablemente el padre era el tipo al que se acaba de encontrar con el demogorgón. En aquel entonces ni siquiera podía imaginar lo que me estaba esperando. Sí, estaba en la expedición. Estaba en la expedición. No sé si esto se conecta con Stranger Things, pero me gusta esta... Me gustaría que sí, eh. Me gustaría que sí. Encuentro una manera de calentarte. Uf, pues me está gustando. Encontremos una manera de calentarnos, chicos. Que tengo frío. Que tengo frío. Damas y caballeros, tengo mucho frío. Este video probablemente lo tengan hoy mismo. Así que nada. Tenemos al payaso. Creo que este es de un juego anterior de los desarrolladores. Me gustan esos detalles. Yo también a veces hago eso. En fin. Aquí tenemos para... ¿Quieres guardar el progreso hasta ahora? El contenido guardado anteriormente se perderá. Guardado con éxito. Perfecto. Le di que sí, por si acaso. Eh, tengo una carpetita. Lo puedo agarrar. Recogido el mapa de laboratorio. ¿Y cómo lo veo? No tengo como un hueco de inventario ni nada. ¿Qué más tenemos aquí? Pues podría calentarme con las toallitas. Bueno, con las toallitas. Me congelo. Necesito calentarme. O un abrigo. Un abrigo estaría bien. Eso. Perfecto. Encuentro una manera de calentarte. Cumplió. Bien. Descubre dónde se ha ido tu tripulación. Huellas de zapato. Hablo como un ruso, eh. Alexander, Jake, Harry. ¿Dónde están? O por lo menos, ¿quién se los comió? ¿Fue el de Mogorgon? ¿Fue uno de esos bichos raros? ¿Quién sabe quién es? Ok. En el juego decía que iba a haber terror. Pero siento que esto es más acción que terror. Lo cual no me parece malo. Porque ya saben que no me gustan mucho los juegos de terror. Porque me acobardo mucho. Grito mucho. Grito mucho. En los videos de 360 como que no me pasa tanto. Pero realmente, en serio, en serio, grito mucho. Si me ven jugando Final Fantasy, eso me asusta mucho. Aunque mucha gente dice que eso no es por streamers. O sea, que no es terror. Es más, puro streamer. Pero vale. He investigado toda la zona. Y el único lugar que no he visto es la parte trasera de este sitio. Que la verdad parece ser bastante inmenso. Aquí hay una bóveda. Esto no lo he visto. Esto no lo he revisado. La bóveda no parece tener nada muy interesante de momento. Pero sigamos caminando a ver qué tal. Tengo el 100% de vida. A esta casa yo entré. De aquí salí yo. Sí, de aquí salí yo. Eso significa que no he entrado a las otras casas. Y estuve haciendo el torpe por no sé cuánto tiempo. Creo que tres minutos. Así que me acabo de dar cuenta que hay sangre en el piso. Descubre a dónde se ha ido tu tripulación. Pues vale, supongo que se fue por aquí. La cerradora no funciona porque no hay electricidad. Ay, qué bien. Qué alegría todo. Ok, pues sigamos la sangre. A ver, ¿esto lo puedo abrir? No, no lo puedo abrir. ¿Por qué la vida me trata tan mal? Yo solo vine aquí a buscar a mi padre. A mi padre. Recogiste una lata de combustible. Perfecto. El tanque de combustible es explosivo. Parece que tengo que tener cuidado al lado. Y aquí es donde enciendo el típico cerillo para morirme. Que eso es muy típico en las películas y en los videojuegos. Encender un cerillo y que justo explote todo. Es súper típico. En fin. Pues tengo la gasolina. Lo que pasa es que no sé en qué usarla. Todo está tan, tan, tan helado. Mira, yo creo que lo debo usar en esto. Porque este generador lo había visto antes, pero ya no me... Espera, hay un botón. Ay, hay un botón. Parece que no hay combustible. Muchas gracias, pues. Aquí tengo para echar combustible. Lo que pasa es que no veo dónde se puede meter el combustible. Creo que aquí. Pero no estoy seguro. Yo creo que tengo que seguir más bien el cablecito este rojo. Flamable. Necesito algo para abrir la válvula. Algo para abrir la válvula. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. En esa casa no, pero tal vez en la casa donde estábamos antes puede que tengamos herramientas. Puede, pero prefiero revisar el hangar primero porque parece que es el lugar donde más herramientas hay. Mira, puedo agarrar esto. Si me lo permites. Muchas gracias. Y no sé si puedo abrir esto. No. Pues vale. Voy con el hacha y abro la tubería a hechazos. Es lo que mejor se me ocurre. Oye, me acabo de dar cuenta que el hacha está cubierta de sangre. O los compañeros que tenía se atacaron con el hacha. O intentaron atacar al demogorgón. No me deja con el hacha. ¿Puedo dejar esto? Puedo bajar el hacha porque, vamos, esto no me está sirviendo. O sea, no me sirve ahora. Pues ni modo. Voy a ver si puedo abrir esta puerta. Es que no, no me deja. Necox y otras cosas. No explican muy bien cómo hacer las cosas en este juego, pero vale. Le voy a pegar a la llanta. No. Le voy a pegar a esto. Tampoco. Voy a ir al otro lado y encenderlo. No. No, 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 no. A ver, y puedo hacer algo con esto. Chicos, si en la vida real se encuentran en una situación así, no le peguen con un hacha a un galón de vaso, a un contenedor de gasolina. No es lo más inteligente del mundo. Se los digo yo que soy un experto en galones de gasolina. En serio, no. A ver. Y aquí, pues, no he visto nada útil aquí. Algo para abrir el galón de gasolina. Ah, perfecto. Espera, espera, espera. Sí puedo tocar cosas. Pensé que no, pensé que no. Hay un baño aquí. Pero nada más. Y no puedo romper nada. Bueno, creo que puedo cerrar eso. ¿Puedo abrir esto? Hasta ahora me entero que puedo abrir. No hay nada aquí. Aquí tampoco. ¿Recogiste una tarjeta llave? Ah, muchas gracias. Muchas gracias, hasta ahora la he visto. De hecho, esta parte no estaba abierta. Esta parte no está abierta. No puedo ir a pie. Y con razón no está abierta. Toma el mapa aquí. Recogido el mapa de la garganta. Ok, pues vale. No hay alguna forma de insinuación. Pues qué útil huyera ha sido verlo antes. Continuar. Red del hangar y entra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no lo mencionó antes? Yo qué sé. Pero muchas gracias por mencionarlo. Ok, pues espera. Creo que... Así que vamos a romperlas. Dios. Muy bien. Siguiente. Tú. Tú he dicho. Ok, pues vale. Pasamos y vamos a ver qué hay aquí. Este es nuestro segundo juego. Puntuar después. Muy bien, pues estamos aquí dentro. Parece que necesita una reparación. Qué bien. Pues hachazos. ¡Hachazos! Lo reparo a golpes. Como los hombres. Que se enfurecen. Ok, pues vale. Vamos a coger esto. Tomo un esquí de nieve. Ok, pues vale. Necesito comenzar aquí. Necesito una llave para comenzar. Qué bien. Qué bien. Pero aquí no hay una herramienta para... Para abrir. Algo. Yo solo digo que sería muy útil. Una llave o algo. Pues aquí hay cositas. Más cositas. Más cajitas. Aquí hay algo. Toma una palanca de válvula. Perfecto. Esto era lo que necesitaba. ¿Y esto qué es? A ver. Hoy finalmente llegamos a la estación. No entiendo por qué nos enviaron aquí durante la noche polar y las tormentas. La expedición sobrevivió milagrosamente en el camino varias veces. Todo estaba al borde del colapso. Solo EFIMOP es consciente de la situación. Solo podemos esperar que valga la pena. Ya he estado tratando de arreglar esta maldita moto de miedo todo el día. Estoy helado hasta la médula. Perfecto. Pues vale. Nos agachamos y caminamos por aquí. Y continuamos a ver qué nos depara esta aventura. Que la verdad es que me está encantando. Encima que no lo tengo que subtitular. Yo quiero continuar a ver qué pasa. La cerradura no funciona porque no hay electricidad. Cierto. Estábamos sin eso. Estábamos sin eso. Se me había olvidado. Se me había olvidado chicos. Voy a hacer que esto funcione ya. Ponemos la válvula. Ahora tenemos electricidad. Y pues creo que podemos ya... O no. A ver, a ver. En teoría ya tengo electricidad. Y en teoría ya cogí la llave. Así que no debería haber problemas. Yo creo que es seguro entrar al laboratorio. Porque la sangre viene de fuera y no de dentro del laboratorio. Así que nada. Incluso yo creo que el tipo intentó entrar al laboratorio. Pero no pudo. Y lo que sea que se lo llevó. Pues se lo llevó para afuera. Para su hogar y no para dentro del laboratorio. Entrar al laboratorio. Pues vale. Guardemos aquí. Guardado con éxito. Perfecto. Ok. Pistola. Oh. De hecho aquí hay... Recogido un transitor. Ok. Pues vale. Aquí hay algo para agarrar. Lo sé. Lo vi. Aquí. Aquí. Recogido munición de pistola. Perfecto. Lo malo es que en ese lugar. Ahorita de la cueva. No tenía munición de pistola. Entonces ese era el problema. Veamos aquí a la derecha que tenemos. Nada muy interesante. Yo diría. Ok. Cojamos esto. No hay nada ahí. Cojamos esto. Tampoco hay nada ahí. Solo voy a pasearme con mi pistola y ya está. Continuamos caminando hacia arriba. Explore el laboratorio en busca de nuevas pistas. 14 de junio de 1987. Estamos avanzando desde la estación de Vostok. Más adelante hay imposibles 68 kilómetros de hielo y nieve hasta la estación que se fundó hace solo un par de meses. Existe el rumor de que los investigadores encontraron algo increíble allí pero debo mucho que valga la pena arriesgar nuestras vidas. Continuar. Arreglar la estación de rayo. Ok. Pues vale. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Estoy escuchando gritos y no sé qué es pero estoy escuchando gritos. Parece que falta algo. Pues el transitor. Y a ver si ya. Parece que falta algo. Todavía. Ah, aquí hay munición, ¿verdad? Munición de pistola. Me falta otro transitor de estos. Pues vale, voy a ir abajo a ver si encuentro otro. Que de hecho creo que el otro lo encontré aquí. Voy a abrir esta cajita. Pues no hay nada. Revisemos todas las cajitas. Tampoco aquí. Dios, eso me asustó. Pensé que algo se había metido. Pero no. Ahí hay una caja. Una caja que creo que no tiene nada. Entonces tampoco es muy útil eso. Aquí creo que hay algo, ¿no? Sí, pero creo que no es útil. Ok, ok. Aquí también hay un casillero. Oh, perfecto. Munición de pistola. Necesito algo que no sea munición de pistola. Igual me arrepiento de decir esas palabras en el futuro. Igual me arrepiento. Ok, pues cajitas, cajitas y cosas varias. No hay nada más. El transitor. Gracias. Bien, a ver si con esto ya conseguimos hacer que funcione la radio. Todos, 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 todos. El profesor Antonov dice detener urgentemente el estudio de muestras. Ellos están vivos. Nos atacaron. En las cuevas nos encontramos con criaturas mucho más terribles. El camarada Baikov murió. Las muestras deben destruirse de inmediato para evitar su propagación. Wow. Tomé la tarjeta clave para el arsenal de Fimov. Las armas son la única oportunidad de sobrevivir. Hay demasiadas. Necesito urgentemente ayuda. La estación de perforación, visítenos lo antes posible. Después. Irjete a la estación de perforación. Dios, me está encantando esta serie, eh. Me está encantando este juego. Yo creo que va a ser serie. Yo creo que va a ser serie porque está en español. Es súper fácil de traducir. Bueno, ni siquiera eso. No tengo que traducir nada. Lo único malo es que voy a tener que hacer cortes, pero... Pero vale. Tampoco es que me demore mucho. Aquí es cuando tomo el papel del personaje y digo. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué hay bichos ahí afuera? Ok, pues vale. Voy a hacerlo. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué hay bichos aquí afuera? ¿Pero qué demonios? ¿Por qué disparo tan mal? Tan feo. Encima me quedé con una... Bala. Me voy a ir. Creo que tengo las llaves. Y no quiero socializar mucho con esos bichos. Así que me voy a... Me voy a... Aquí. Eso es. Necesito... No comienza a parecer que no hay combustible. Pues ahora hay combustible y podemos conducir. Le paso por encima como si no estuviera ahí. Como si no estuviera ahí. Estoy escuchando gritos y cosas varias. Felicidades. Felicidades. De momento chicos, este juego me está encantando mucho. Yo creo que va a ver serie de él. Yo diría que casi diario. Así que nada. Los veo en los... Los veo allá en los directos de Minecraft. A ver si podemos hacer que el dragón sea invisible y tenemos un reto interesante. Y nada. Los veo en los próximos videos. Bye bye.